Amigas y amigos, y muchos mexicanos más de todo el país, hemos venido construyendo desde abajo y con la gente, el movimiento Regeneración Nacional. Decidimos no rendirnos. No rendirnos, no rendirnos, no rendirnos. Está la gente que quiere luchar con él. Quizá el punto más delicado fue el 2006, porque había que tomar una decisión trascendental. Irnos por otra vía o insistir por la vía pacífico electoral. Y esto dispara un movimiento que en ese momento todavía no es ajeno al PRD, pero es mucho más amplio que el PRD, que es la lucha social. Es decir, Morena, el obradorismo en ese momento y lo que será ya muy pronto Morena como un movimiento, no se plantea, bueno, pues ya nos arrebataron el triunfo en el 6, ahora sí nos preparamos para el 12. Lo que se hace en ese movimiento es dar las batallas del pueblo de México. Porque la decisión de organizarnos de manera independiente a los partidos políticos existentes fue un tema, pues no sencillo. Incluso se dieron muchísimos debates de si se tenía o no como que generar esta identidad propia. Incluso recuerdo que hubo gente que estaba en desacuerdo con que el movimiento se volviera partido, porque sabemos que ya los partidos están muy devaluados y pues pensamos hoy qué maravilla sería una democracia sin partidos. Porque lo que siempre ha tenido claro López Obrador como dirigente es que organizarse tiene un método, no es simplemente que seamos muchos, sino que la organización social tiene que tener una metodología que permita una movilización, transmitir un mensaje, transmitir un mensaje para revolucionar conciencias. Y finalmente se logra el registro del partido en el 14 y después del 14 lo que hay, y solo nos quedan tres años y un poco más, casi cuatro años, y en ese tiempo necesitamos transformar ese partido recién nacido en una maquinaria electoral, en un ejército ciudadano que gane de calle la próxima elección, si no, ¿para qué? Para aquí. Desde el 2006 al 2012 pues hicieron fraude y volvieron a hacer fraude. Y la única manera de poder darle vuelta a la historia era que hubiera una votación masiva. De modo que si lo vemos de hoy para allá, sí fue un acierto haber hecho el partido morena. Era difícil convencer a la gente cuando íbamos a avisar que iba a haber un evento y que llegábamos a las plazas y había unos cuantos. Y así el presidente se bajaba de la, bueno el hoy presidente se bajaba de la camioneta y hablaba. En la plaza pública hubiera 10, 15 y se empezaban a acercar y el bolero que no venía así, poquito a poquito. Se sabía que estar concientizando así, concientizaras a 5 o a 10.